Buenas tardes, yo me voy a dar la presentación aquí parada porque me gusta que hagamos algo bien dinámico, o sea, yo voy a ir hablando y contándoles acerca de BGP y yo quiero que ustedes me vayan interrumpiendo y que vayan haciendo sus comentarios o las preguntas, las pueda responderle, buenísimo, habrá otras que o se las respondo luego, lo averiguo, o preguntamos a colegas, pero bueno, bienvenidos al curso de BGP. Asumimos que conocen algo de ruteo, estático o dinámico, nociones elementales, pero se asumen para el curso, ¿sí? Cualquier cosa, si ustedes ven que realmente es mucho más avanzado de lo que pensaban, igual es un curso de BGP básico, pero si ustedes ven que realmente los contenidos los están superando, tengan en cuenta que terminado el tutorial, seguimos en contacto y que podemos pasarles un montón de bibliografía, documentos y demás para que puedan seguir investigando, ¿sí? Bueno, empezamos. Bueno, conceptos básicos para el curso, no conceptos básicos de BGP, sino para poder entender bien este curso. ¿Qué son protocolos de ruteo? ¿Qué son sistemas autónomos? ¿Y qué son las tablas de protocolos y tablas de ruteo? ¿Cuántos de ustedes saben de estos, cualquiera de estos temas, a qué me estoy refiriendo? Bien, bueno. Bien, esa es la noción que yo les decía que hay que tener para poder comprender mejor el curso, pero no obstante vamos a hacer un repaso y con eso anivelamos con el resto de los asistentes. Protocolos de ruteo tenemos de dos tipos, IGP y EGP. Los IGP por Internal Gateway Protocol son los protocolos de ruteo interno, internos a la organización, digamos, los protocolos de ruteo que utilizo dentro de mi red interna. Los EGP son, por el contrario, los externos. Dentro de los EGP tenemos a BGP y dentro de los protocolos de ruteo interno tenemos ISIS, RIB, EIGRP, OSPF, cualquiera de sus versiones, versión 2, versión 3. Esos son protocolos de ruteo interno. Los routers manejan múltiples protocolos de ruteo. No hay que elegir un protocolo de ruteo para que el router maneje. Manejan múltiples. Pueden manejar tantos protocolos de ruteo como les configuremos, como de su capacidad también, como de su sistema operativo. Entonces puedo tener, quizás utilice dos o tres protocolos de ruteo interno y BGP para el protocolo, para el ruteo externo. Las organizaciones deciden qué es lo que quieren que sea visible desde Internet, deciden cómo van a asignar sus direcciones IP, deciden cuáles son los servicios que van a ser accesibles a todos, cuáles son los que solamente van a quedar en la red interna. En fin, las organizaciones lo que hacen es decidir cuál es la política de ruteo interna de la organización. Entonces, si tenemos en cuenta eso, podemos definir que es un sistema autónomo. Un sistema autónomo es un grupo de redes IP que comparten una misma política de ruteo que es interna, o sea, interna en el sentido que es definida por el administrador de la organización, el administrador técnico, ¿no es cierto?, el administrador de las redes de la organización, y además es independiente de la política de ruteo que tengan otras organizaciones u otros sistemas autónomos. Entonces, un sistema autónomo es un conjunto de redes IP con una política propia e independiente de otros sistemas autónomos. En ese gráfico, lo que se intenta ejemplificar es como si ustedes pudieran imaginar que todo lo que es ruteo interno no es visible desde Internet. Esto muestra como si cada uno de estos puntos, yo tomara uno y lo ampliara. Esto es lo que no se ve desde Internet. Sí se ve desde Internet todo el tráfico que entra y sale a la organización, pero no mi política de ruteo interna, porque eso es justamente lo que yo trato de ocultar, lo que tengo que tratar de ocultar hacia el resto de los sistemas autónomos. Bueno, dijimos que son protocolos de ruteo, hay protocolos de ruteo interno, protocolos de ruteo externo, que es un sistema autónomo, un grupo de redes IP que comparten una política de ruteo que es independiente de otros grupos. Eso es un sistema autónomo. ¿Y cómo identifica un sistema autónomo? Con un número. Existen los números de sistemas autónomos. Ese número de sistema autónomo puede tener 16 o 32 bits. La región de LACNIC ahora, desde hace un buen tiempo atrás, cuando se pide asignación de sistemas autónomos, se están otorgando sistemas autónomos de 32 bits. Hasta hace un tiempo eran de 16. Pero cuando uno empieza a trabajar con ruteo y empieza a configurar sesiones BGP, va a ver que va a encontrarse con los dos tipos de números de sistemas autónomos. Bueno, ¿cómo es que se hace esa asignación? El pool central de direcciones lo tiene IANA. Lo tenía IANA o la nueva organización, ¿no? ¿Qué hace IANA? Tiene el pool central de número de sistemas autónomos y los asigna a cada uno de los RIRs. Así como ven en el gráfico. Esta tabla muestra cómo es que esos sistemas autónomos en realidad fueron armados, digamos. Y fíjense que hay sistemas autónomos que son de uso privado y hay otros que no. Nosotros no nos vamos a meter en el tema de cuándo se usan sistemas autónomos privados o no, pero quiero que tengan la noción de que los sistemas autónomos privados tienen una función parecida a la de las IPs privadas. Porque las redes, ¿vieron los bloques de IP privadas? Porque son sistemas autónomos que no voy a publicar en la información de rutas a través de Internet, pero sí me sirven para levantar sesiones BGP. Ahora vamos a ver cómo funciona. Esto es un gráfico de cómo es una interconexión básica de sistemas autónomos. Fíjense, una organización que tiene el sistema... Una organización que tiene el sistema autónomo 65540 se está relacionando con otros dos sistemas autónomos que corresponden a dos ISPs, uno con el sistema autónomo 64500 y otro con el sistema autónomo 64501. Pasamos al último de los conceptos que teníamos que tener básicos para poder entender el curso, que son tablas de protocolo y tablas de ruteo. Dijimos que un router puede manejar múltiples protocolos de ruteo. Como protocolos de ruteo interno tenemos unos cuantos. ISIS, EIGRP, tenemos OSPF, RIP, etc. Tenemos unos cuantos. Y como protocolo de ruteo externo tenemos BGP. Por cada protocolo de ruteo que el router maneje, va a tener lo que se llama una tabla de ese protocolo. Tabla de ISIS, tabla de OSPF, tabla de RIP. Por cada uno de los protocolos que el router maneje, que tenga configurado. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente lo que va a tener es una tabla, como si fuera una tabla de doble entrada, así como vemos ahí, por supuesto que no es tan simple, es un poquito más compleja, pero el funcionamiento se puede imaginar como una tabla de doble entrada donde cada una de las filas determina cómo se llega a determinado destino y a través de qué punto. Entonces, por ejemplo, si esta fuera la tabla de ISIS, supongamos, acá voy a tener cómo se llega a determinada IP a través de qué otra IP. Entonces, así es cada una de las tablas de cada uno de los protocolos que manejo. Ahora, ¿qué pasa? Tengo muchas tablas. ¿Cuál uso para llegar a un determinado destino? En ruteo, lo que pasa es que las rutas empiezan a competir entre sí. Y compiten a través de un concepto que en Cisco se llama distancia administrativa. En realidad, es un número que determina cuán confiable es un protocolo de ruteo. Que ya está estandarizado. Entonces, cuanto menor es esa distancia administrativa, ese protocolo de ruteo le gana a otro. ¿No es cierto? Entonces, así es como las políticas compiten, las políticas, perdón, no, las rutas compiten, según la información que tengo, las diferentes tablas, y lo que sucede es que la ruta que gane pasa a formar parte, entonces, de lo que llamo tabla de ruteo. Fíjense, si en este caso yo tuviera la tabla de BGP, la tabla de ISIS, fíjense que tengo dos entradas, una en cada tabla, al mismo destino. ISIS me dice que lo puedo lograr de una manera. BGP me dice que lo puedo lograr de esta otra manera. Mira, ellos compiten y logran que en la tabla de ruteo aparezca una entrada con la ruta ganadora. Básicamente es eso, así es como se manejan. Pero entonces, ¿qué pasa? Tengo muchas tablas de protocolo, una por cada protocolo que manejen el router, pero voy a tener siempre una sola tabla de ruteo. No existe más de una tabla de ruteo por router. Y ahí está la información de cuál es el próximo salto para alcanzar un destino. Y ese es el resultado después de que las rutas compitieron. Hasta lo que vimos recién, los tres conceptos que quería que quedaran claros. ¿Qué tipos de protocolos de ruteo existen? Internos y externos. ¿Qué es un sistema autónomo? Un grupo de redes IP que comparten una política de ruteo que es independiente de otros sistemas autónomos. Y también vimos que cuando el ruteo se lleva a cabo, lo que logro es que el router tenga una tabla de protocolos o por cada protocolo que manejo, pero una única tabla de ruteo. Con eso ahora, no, empezamos a meter dentro de BGP. Bueno, en este capítulo vamos a ver qué es BGP. Vamos a ver cómo es que trabaja. Y también vamos a ver algunos ejemplos de configuración básica de BGP. Bueno, definiciones. ¿Qué es BGP? ¿Qué es BGP? ¿Border Gateway Protocol? BGP protocolo es un protocolo exterior gateway protocol que se denomina BGP, intercambia información y garantiza un camino libre de loops. Eso es importantísimo. BGP siempre va a garantizar que la ruta por la cual dice llegar a un destino es libre de loops. El propio algoritmo lo logra eso. ¿En qué se basa para eso? Es un protocolo de ruteo del tipo path vector. ¿Qué quiere decir? Y eso tiene que ver con que pueda evitar los loops. Que para elegir cómo llegar a determinado destino, lo hace basándose en la secuencia de sistemas autónomos de los cuales tiene que atravesar un paquete. O sea, el camino que tienen que hacer los paquetes es fundamental para que BGP pueda tomar la decisión. Es un protocolo basado en atributos. En atributos de las rutas. Ahora después vamos a ver lo que son atributos. Pero toma su decisión basándose en esos atributos que traen las rutas, que tienen un determinado recorrido y BGP se fija en eso. Vamos a ver cómo es el algoritmo, cómo es que BGP lo piensa y cómo es que decide. Tenemos dos tipos de BGP. BGP interno y BGP externo. ¿Cuándo hablamos de BGP interno? Cuando el BGP se configura dentro del sistema autónomo. Empiezan a aparecer los conceptos que estuvimos definiendo recién. Cuando BGP se configura dentro del sistema autónomo, entonces hablamos de IBGP o BGP interno. Ahora, cuando BGP se configura fuera para relacionarse con otro router que está en otro sistema autónomo, entonces hablamos de EBGP o BGP externo. Ahora yo les pregunto, ¿deberíamos cambiar... ¿deberíamos cambiar esta slide y poner aquí IBGP? ¿Qué piensan? Si existen dos tipos de BGP y uno de ellos es interno, ¿deberíamos cambiar esa slide y poner BGP también? Eso es algo que nunca tienen que confundir. BGP no es un protocolo de ruteo interno, no es un IGP. ¿Y por qué? Pero si lo puedo implementar dentro del sistema autónomo. No importa, porque lo importante es saber para qué fue concebido BGP. BGP fue concebido para llevar información de las rutas que son externas a mi sistema autónomo. Rutas que aprendo de afuera de otros sistemas autónomos, para llegar a destinos que están fuera de mi sistema autónomo. Ahora, en algún momento tengo que pasarlas para adentro. Y eso, las buenas prácticas dicen que eso hay que pasarlo a través de un IBGP. Pero estoy pasando información de rutas externas, no de mis propias rutas. Entonces van a través de un BGP, a un interno. Pero no es un protocolo de ruteo interno, ¿sí? Bueno, BGP para trabajar usa TCP como protocolo de transporte, se conecta a través del puerto 179. Los routers que conectan BGP, los que les llamamos neighbors o peers, establecen en realidad una sesión que es TCP abierta, mediante la cual intercambian información de ruteo de BGP. Y esto, lo que ustedes ven acá, es un gráfico muy simple, que muestra, bueno, dos routers, sesión BGP, entre esos dos routers que están conectados a través de un enlace. Dentro de un sistema autónomo, los peers BGP no necesitan estar directamente conectados. Y acá hay un ejemplo. Esto, fíjense que estoy mostrando tres routers. Dos de ellos tienen una sesión BGP configurada, pero sin embargo no están directamente conectados. Hay otro router en el medio. Dentro del sistema autónomo, no es necesario. Ahora, fuera del sistema autónomo, en general están directamente conectados. Después hay otro tipo de sesiones BGP que se llaman multihop, que es para los que no están directamente conectados, pero no vamos a ver ese tipo de sesiones en este curso. Lo importante es que tengan en cuenta que no necesariamente tiene que estar directamente, no tiene que ser el router de al lado con el que voy a establecer una sesión BGP. Y lo último que dice es que BGP no pasa la complejidad interna a Internet y que se lo maneja con un concepto de lo que se llama caja negra. Vieron que cuando uno habla de que algo es una caja negra, dicen que lo que hace es ver lo que llega y lo que sale de esa caja negra, pero no se sabe qué es lo que pasa adentro. Bueno, eso es el concepto de BGP. Se ven las rutas que entran, las rutas que salen, o sea, la información que el sistema autónomo quiere mostrar, pero no, luego como el manejo de rutas dentro del sistema autónomo es, o sea, eso no es visible desde Internet. ¿Cómo trabaja BGP? Dijimos, los routers, no necesariamente directamente conectados, levantan una sesión BGP, esos routers se llaman peers, neighbors, vecinos, pasan a tener esos nombres, y básicamente lo que hace BGP es trabajar con dos procedimientos, aprender y anunciar rutas. ¿Qué quiere decir eso? Eso es algo así. Anunciar una ruta significa que BGP le va a decir a un peers o vecino con el que tiene configurada la sesión BGP, a cuáles prefijos se puede llegar, a cuáles bloques IPs, a cuáles direcciones, a cuáles prefijos, a cuáles rutas, como lo quieran llamar, a todos los destinos que se pueden llegar a través de él. Entonces anuncia, le dice al otro router, a través mío podés alcanzar esta, esta, esta y esta red. Eso significa anunciar. ¿Qué significa aprender? Aprender significa que el router que está del otro lado toma esa información y aprende lo que el router inicial le está diciendo. ¿Qué hace? Lo incorpora en su tabla de BGP. Entonces, son esos dos mecanismos, anunciar y aprender. ¿Qué es lo que muestra el gráfico? El gráfico está mostrando un sistema autónomo con una red interna, dos routers a los que llamamos routers de borde y fíjense, este router anuncia y este router, cuando también hace lo mismo, este comienza a aprender. ¿Sí? Aprender una ruta, técnicamente hablando, significa que la voy a incorporar en mi propia tabla de BGP. Ahora, anunciar una ruta significa que le voy a decir a un router con el cual tengo una sesión BGP qué ruta tengo para llegar a un determinado destino y que esta ruta está también en la tabla de ruteo. Bueno, acá hay un punto bastante importante. Parece palabras que están armando una definición, pero hay algo que es clave. Para anunciar, simplemente lo tengo que... Perdón, para aprender lo que mi vecino me enseña, lo tomo, lo incorporo en mi tabla de BGP y lo paso a otros routers con los cuales hablo BGP. Cuando quiera enseñarle a otro mis rutas, las tengo en mi tabla de BGP, configuro todo para poder enseñarlo, pero ojo, si las rutas que yo quiero anunciar no están en la tabla de ruteo, recuerden que había una sola tabla de ruteo por router, si no están en la tabla de ruteo una ruta igual, coincidente, no anuncio nada. ¿Sí? O sea, para anunciar, tiene que estar en la tabla de ruteo además de la tabla de BGP. Para aprender, todo lo que aprenda lo voy a pasar a otros routers por default. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, y esta slide hace un poco un resumen de lo que estábamos hablando recién. Neighbor es un punto remoto a quien voy a querer enseñar y o aprender rutas. Para hacer este pasaje de rutas debe establecerse una sesión BGP. Para que la sesión BGP se establezca, el potencial neighbor debe ser perfectamente alcanzable por IP. Es importantísimo. ¿Saben que los primeros problemas que tenemos cuando queremos levantar una sesión BGP contra un neighbor? Configuramos todo de un lado y configuramos todo del otro lado. Un router y el otro, los dos que van a levantar la sesión BGP y no levanta la sesión y no levanta y no levanta. ¿Saben qué pasa? Por IP no se ven. Entonces, algo tan básico como eso uno nunca lo prueba antes. Y es el principal motivo para que una sesión BGP se frustre. Bueno, la sesión establecida, como estuvimos viendo hasta recién, puede ser EBGP o IBGP dependiendo de si es mi propio sistema autónomo o otro sistema autónomo. Como ven, esta slide resume un poco lo que vinimos hablando hasta recién. Bueno, entonces, seguimos. Ah, acá vienen preguntas para ustedes. No me acuerdo de... Tiene muy de memoria la presentación, así que voy mirando junto con ustedes a ver cuál es la slide que salta. Y acá es una pregunta para ustedes. ¿Qué tráfico afecta las rutas que aprendo? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. A ver, nosotros tenemos dos tipos de tráfico en la organización. Un tráfico saliente de la organización y un tráfico entrante a la organización. Cuando navego, tengo tráfico entrante. Cuando envío un archivo a algún lado, por ejemplo, tengo tráfico saliente, ¿no? Bueno, si yo estoy aprendiendo rutas, fíjense así. Cuando aprendo, lo que logro saber es cómo llegar a muchos lados. Cuanto más aprendo, más sé cómo llegar a muchos lados. ¿Sí? Es como cuando cargamos los mapas en un GPS. Cuanto más mapas tenga cargados distintos, voy a poder manejarme en un montón de ciudades diferentes. Bueno, cuanto más aprendo, más sé cómo llegar. Entonces, si más sé cómo llegar, ¿cuál es el tráfico que se ve afectado? Pensémoslo al revés. ¿Qué pasa si no aprendo cómo llegar a ningún lado? Dijeron cosas distintas todos. Bueno, yo voy a hacer la respuesta. Es el tráfico saliente. Si yo no sé cómo llegar a ningún lado, no voy a ir a ningún lado. No va a haber tráfico saliente posible. Bueno, entonces, ¿qué tráfico afecta? Las rutas que yo enseño. Entonces, el tráfico entrante. ¿No es cierto? Si yo, como router, tengo, supongamos, tres rutas detrás mío en mi sistema autónomo. Y yo enseño solo una de ellas. El tráfico va a poder llegar a una de mis redes. Si yo enseño las tres, el tráfico va a llegar a mis tres redes. Entonces, aumente la cantidad de tráfico entrante. Ahora, la pregunta es. ¿Qué pasa si no aprendo nada? ¿No tendría tráfico saliente? Bueno, esa es la respuesta lógica porque lo vimos en el primer punto. En realidad, si yo no aprendo nada, tengo una forma de salir. Que es a través de, por ejemplo, una ruta de default. O si tengo rutas estáticas configuradas y digo, para llegar a... Es algo que no escala, ¿no es cierto? Pero va a depender de lo que tenga configurado. Tengo una forma de salir, pero no escala. O tengo una ruta de default, entonces siempre va a salir todo. Porque cada vez que se quiera ver cómo llegar a un determinado destino, el router le va a decir, por acá, por acá, por acá. Y listo. Después ve cómo llega. ¿No es cierto? Bueno. Con eso, no sé si ustedes sienten que se van como afianzando los conceptos de cómo es que se maneja el ruteo. ¿Cómo es que se está concebido el ruteo? Bueno. Entonces, hasta acá, lo que vimos son todo lo que tiene que ver con conceptos y definiciones. Vimos que es BGP, vimos protocolos de ruteo interno y externo, sistemas autónomos. Vimos que BGP, para poder dar información de las rutas, hace dos procedimientos. Que uno es enseñar y aprender las rutas. Y que tiene un algoritmo de decisión que está basado en atributos, dijimos. Y que se basa en el camino que las rutas están haciendo. Bueno. Vamos a ver cómo se configura. La configuración que vamos a ver es basada en routers Cisco. Pero bueno. Es cuestión de ver los mismos comandos como es que se ejecutan en otros routers. Pero había que elegir uno para poder hacer los ejemplos. Bueno. Lo primero que hay que hacer cuando uno se dispone a configurar BGP. Es crear el proceso BGP dentro del router. El proceso BGP no viene creado por default. ¿Por qué? No viene creado por default porque crear el proceso BGP dentro del router implica decirle cuál es mi número de sistema autónomo. Entonces eso lo hace el administrador de redes. Un solo proceso por router. O sea, quiere decir que va a pertenecer a un solo sistema autónomo. Entonces, la sentencia es esa que ven en pantalla. Router BGP y le pongo mi número de sistema autónomo. Con eso ya creé el proceso. A partir de ahora el stack de BGP comienza a correr en el router. Entonces ahí pienso, bueno, ¿contra quién voy a levantar BGP? ¿Cuáles van a ser los peers con los cuales voy a levantar una sesión BGP? Y los defino. Entonces, para definirlo, dentro del proceso BGP voy a decir neighbor, dirección IP del neighbor contra el que me quiero conectar. Y voy a indicar cuál es el sistema autónomo remoto con el cual me quiero conectar. Si el sistema autónomo es el mismo que el mío, entonces será un IBGP. Si el sistema autónomo es otro, será un IBGP. Pero bueno, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es que el proceso lo creo una sola vez. En las sesiones BGP voy a configurar tantas sentencias neighbor como sesiones BGP quiera levantar. Con todos peers diferentes. El proceso es uno. Y luego levanto todas las sesiones que quiero. Esto que dice aquí, notar en un IGP, los vecinos son descubiertos automáticamente. Eso, ustedes que me dijeron que tenían nociones de ruteo y que han visto protocolos de ruteo interno, ¿ustedes vieron que es así? Que en realidad cuando uno está configurando un IGP como por ejemplo USPF, se hace un descubrimiento de vecinos. O sea, se descubren automáticamente con cuáles son los que me puedo conectar. En BGP no es así. En BGP hay que decirle con quién quiero levantar una sesión BGP. Se configura explícitamente. Bueno, creé el proceso. Dije con qué neighbor me quiero comunicar. Levanté esas sesiones. ¿Y ahora qué hago? Decido qué le voy a anunciar. ¿Sí? Automáticamente cuando la sesión levante voy a empezar a recibir rutas. ¿Y yo qué le voy a enseñar? Bueno, eso lo voy a definir con el comando network. Network, y le voy a poner, la sentencia es muy básica, es esa que ven en pantalla. Network, voy a explicar cuál es, voy a especificar cuál es la red. Y le voy a especificar también la máscara, si es que no se trata de una red clase A, B o C. Si no, lo he tomado por default. Ahí es que le voy a levantar porque se rompió toda. Incidente. Bueno. 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 Me desconcentré. Sí. Se rompió toda. Bueno. Aquí vemos un ejemplo de lo que estábamos hablando recién, pero con números más reales. Supongamos que nuestro sistema autónomo es el 64496. Entonces, si yo pongo, yo voy a crear el proceso, voy a poner router BGP 64496. Después digo que lo voy a levantar con dos neighbors diferentes. Fíjense que estas son dos sesiones EBGP. Fíjense que son dos sesiones con dos sistemas autónomos. Los sistemas autónomos remotos son distintos al mío. Quiere decir que son dos sesiones EBGP. Entonces, y además estoy diciendo en esta sentencia que les voy a enseñar la red 203.0. 103.0. Barra 24. Tener en cuenta lo que dijimos hoy. Las rutas a anunciar deben existir en la tabla de ruteo, porque si no, no se van a anunciar. Las rutas aprendidas son propagadas por defecto. Lo dijimos hoy. Lo que anuncio tiene que estar en la tabla de ruteo. Lo que aprendo por defecto lo voy a pasar a otro router. Fíjense que en este gráfico lo que se muestra es una sesión BGP levantada entre el router A y el router B. Y mostramos cómo sería la configuración del router A y cómo sería la configuración del router B. Fíjense que el router B enseña la 203.0. 103.0. Barra 24. Al neighbor que termina en 100.1. Que es este. Se la enseña. ¿Sí? Y este otro router, el router A, dice que le va a enseñar la red 192.0. 2.0. Que la tiene aquí conectada. Al neighbor que termina en punto 2. Y que corresponde al sistema autónomo 64.505. ¿Se ve claro? Lo que dijimos hoy, para levantar más sesiones BGP simplemente se agregan más sentencias neighbor. Bueno, y que el sistema autónomo, el número de sistema autónomo va a determinar si es una sesión BGP interna o externa. Pero bueno, esto es lo que ya veníamos diciendo. Hay ciertos comandos que son muy útiles a la hora de levantar sesiones BGP. Porque nos permiten ver, diagnosticar problemas y ver por qué determinado tráfico va por un camino o por el otro. Esos son los que llamamos comandos shows. Comandos que nos muestran información acerca de BGP. Vamos a ver en detalle uno de esos comandos que es showIPBGP. Pero yo quería que tuvieran un listado de cuáles son los comandos show más útiles. Bueno, vamos a mirar showIPBGP. Vamos a imaginarnos que decidimos levantar BGP contra un router vecino, hicimos la sesión, creamos el proceso router, pusimos el neighbor cuál era, levantamos la sesión, decidimos qué rutas le queríamos anunciar. Y ahora quiero cotejar qué es lo que estoy viendo. Entonces, entro al router y pongo showIPBGP. Y cuando aprieto Enter, voy a encontrar una salida parecida a esta que está acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que me importa? Esto tira un montón de información. Esto es un pedazo, un pedacito de tabla de... Esto es una parte de una tabla de BGP. Que era mucho más larga, yo corté, pegué un pedazo. ¿Qué es lo que me importa que ustedes sepan de esto? Una de las columnas que da información más importante es la que está en aquel extremo. Lo que esa información nos está aportando está indicado en el óvalo azul. Pero ¿qué es lo más importante aquí? Lo más importante es este asterisco y ese signo mayor. Si ustedes leen acá, dice que el asterisco me va a decir cuando una ruta es válida y el signo mayor me va a decir cuando una ruta es la mejor. Esto es BGP. Esto es una tabla de BGP, no es una tabla de ruteo. Estas rutas todavía tienen que competir. Y BGP por ahí está recibiendo muchas rutas para llegar a un mismo destino. Entonces, ¿cuál usa? La mejor. La mejor según quién? Según BGP. Después vamos a ver cómo es que BGP decide cuál es la mejor. ¿Sí? Entonces, fíjense que BGP dice que esta ruta, la primera es válida y es la elegida. Ahora, esta ruta, por ejemplo, la que empieza con 203, si bien es una ruta válida, no la elige por algún motivo. No importa cuál ahora, pero no la elige. Entonces, importante. Esa columna, el asterisco y el signo mayor me indica cuándo una ruta es válida y cuándo una ruta es elegida como la mejor. Otra columna que me interesa mucho es la columna Network. Eso me está diciendo básicamente a cuál es el prefijo que sería el destino. ¿No es cierto? O sea, aquí yo tengo información acerca de cómo llegar a la 192.020.26. Y esta columna ya me dijo que ese camino es una ruta válida y que de hecho va a ser el camino elegido. Ahora. Hay algo que no están dando. Un segundo, ¿eh? No, no importa. No sé por qué no tengo el slide que explicaba. Se los explico igual. Tengo, tenía, me faltan slides. Pero bueno, cosas que suelen suceder. A ver. Explicamos esta columna. Dijimos que esa nos explica cuándo es válida y cuándo es la elegida. Estos son los prefijos, ¿sí? Esta columna que está acá que dice PAT, lo que me indica es cuál es el camino, la secuencia de sistemas autónomos que realizó ese paquete de BGP para traerme esta información. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me está indicando esto? Dice que para llegar a la 192.020.26 lo voy a alcanzar a través de la 198.51.101, me dice. Es el Netshop, el próximo salto. Y me dice también que es el camino que hizo ese paquete, se originó en el 65.511 y luego pasó por el 64.496 y luego llegó a mi sistema autónomo. ¿Sí? Entonces, lo que puedo leer es a qué prefijo quiero llegar, cuál es el próximo salto, es una lástima que no esté la slide del próximo salto porque es importantísima, cuál es el próximo salto y cuál es el camino que teóricamente va a hacer ese paquete. Ahora, si se originó en el 65.511 y luego pasó al 64.496 y luego llegó a mí, quiere decir que el paquete cuando yo lo envíe a esa subred va a salir, va a pasar primero por este, después por este y ahí llega. El camino que ustedes ven está expresado atrás para adelante. ¿Se entiende eso? Las secuencias de AS está expresada atrás para adelante. El último sistema autónomo por el cual pasó es el que aparece primero. El sistema autónomo propio naturalmente no lo pone porque se repetiría en cada una de las filas. El Netshop lo que me está indicando es cuál es el próximo salto. Es importante tener en cuenta que no es la ruta completa. No me está diciendo cuál es la ruta que tengo que seguir para llegar a un determinado prefijo. Me está diciendo para llegar a la 192.020.26, hacerlo a través de la 198.51.100.1 y ahí veré. Cuando llego a esa otra IP habrá otro proceso para seguir avanzando en el camino. Pero lo importante es esto, es el próximo salto, no la ruta completa. El resto de los comandos shows tienen una apariencia similar a lo que vimos recién. En el cual voy a encontrar en la parte superior una descripción de lo que me muestra el comando. Y el comando me va a mostrar información ya sea de las sesiones BGP, de la tabla de BGP o de lo que esté pidiendo. Bueno, explicación de todos esos comandos la encuentran en cualquier bibliografía. Y después cuando termine el curso yo les voy a comentar de dónde es que se sacó la mayoría de esta información. ¿Cómo vengo con el tiempo? Bien, una hora llevas. ¿Una hora? Una hora. ¿Media me queda? A una. ¿Eh? Te queda una hora. Ah, un montón. Listo, lo damos todo. Bueno. ¿Recuerdan que yo les dije que BGP era un protocolo de ruteo que se basaba en atributos? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver ahora. ¿Qué son atributos? ¿Qué son las categorías de atributos? Y además cómo es que esos atributos se comportan o trabajan. Los atributos de las rutas son parámetros, son parámetros que están preestablecidos, que viajan junto con las rutas, viajan dentro del paquete, viajan en lo que se llama paquete update, es una parte de la ruta donde viajan los atributos. ¿Y qué es lo que utiliza BGP para poder tomar una decisión? Entonces BGP toma una ruta y ¿qué es lo que mira? Sus atributos. Se basan los atributos y toma la decisión. Esos atributos pueden ser manipulados por los administradores de redes para, que de hecho es esos administrar BGP, digamos, es tomar esos atributos, manipularlos para forzar a BGP a que tome determinada decisión. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son esos atributos. Pero eso es lo importante y ahí es cuando uno empieza a hacer lo que se llama ingeniería de tráfico. ¿No es cierto? Es el inicio de la ingeniería de tráfico. Existen cuatro categorías de atributos. Los atributos mandatorios bien conocidos son los atributos que sí o sí tienen que estar en el paquete update, ese paquetito que les dije que viaja junto con la ruta. La ruta de BGP, porque sí o sí tienen que ser reconocidos por todas las implementaciones de BGP. Los que son discrecional bien conocidos son atributos que sí deben ser reconocidos por el router que lo recibe, pero puede decidir no enviar esa información a otro router. Ahora las definiciones parecen un poco engorrosas, pero ahora cuando veamos los atributos nos vamos a dar cuenta bien la diferencia de cada uno. Opcional en lo transitivo es si un atributo es transitivo, significa que BGP deberá aceptar la ruta con ese atributo. ¿Y qué hace con ese? Ese atributo viaja cuando BGP hace el anuncio de esa ruta hacia otro lado. Por eso dice transitivo, porque lo transfiere BGP a otros anuncios. Ahora, cuando es no transitivo significa que si un atributo es opcional no transitivo, al ser recibido debe ser ignorado. O sea, BGP recibe una ruta con determinados atributos y son no transitivos, los recibe, los usa y no los pasa. Los usa locales en ese router, pero no los pasa a otros routers. Ahora van a ver cómo se va aclarando. Bueno, eso es un listado de atributos y los que están marcados en naranja son los que vamos a ver ahora. A esos hay que agregarle waste también y ahí está la clasificación de cuáles son mandatorios bien conocidos, los opcionales. Bien. Vimos el comando show IPBGP y vimos cuáles eran las columnas que nos interesaban. Dentro del mismo comando, cuando pongo en el router show IPBGP, me va a aparecer al final una letra I o una letra E o un signo de pregunta. ¿Qué significa? Cuando aparece una letra I, significa que la ruta fue aprendida a través de un protocolo de ruteo interno y que luego viajó con el prefijo. Cuando es una letra E, significa que la ruta esa originalmente se aprendió por un protocolo de ruteo externo. Y cuando tengo un signo de pregunta es cuando no se puede determinar eso. Muchas veces es cuando se hace redistributo o este tipo de cosas. Ahora, ¿qué me indica origin? Origin, este es este atributo que se llama origin y que lo veo aquí cuando hago show IPBGP. Lo que me está informando es cómo fue introducido el prefijo de red originalmente en la ruta. Ese prefijo de red, cómo fue introducido en BGP. En forma interna, en forma externa o indefinido. Ese es el comando origin. No es el comando origin, perdón, es el atributo origin. ¿Qué es el atributo origin? No es el atributo origin. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , las rutas que me indican cómo llegar a los subnetinesos. Pero en realidad la barra 16 no está asignada a nada. Entonces, eso evita que yo tenga el problema de tenerla en la tabla de ruteo. Se llama ruta pull-ups. Como estuvimos viendo hasta ahora, el proceso de VGP o de configurar VGP es un proceso bastante, digamos, sensible. Y uno puede cometer muchos errores y con esos errores provocar problemas de ruteo. Que en realidad después Guillermo les va a hablar sobre secuestro de rutas y ahí van a ver los problemas que hay con VGP, que se pueden armar con VGP. Entonces, algo que es muy, pero muy importante es el filtrado de rutas. Ahí dice, proceso muy importante a fin de garantizar la estabilidad de nuestro sistema autónomo y de los sistemas autónomos vecinos, ¿no es cierto? Proteger a los otros también. El filtro de rutas se puede hacer en las rutas que aprendo, o sea, yo puedo decidir qué no quiero aprender, y en las rutas que enseño. O sea, para un lado y para el otro yo puedo poner filtros. ¿Cuáles podrían ser las razones por las cuales quiero poner filtros? Bueno, muchísimas. Ahí dice, económicas, de seguridad, técnicas. Por ejemplo, voy a decir, ¿por qué no? Cuanto más rutas reciba, mejor. Y no, porque los routers tienen una determinada capacidad. Y si recibo cientos de miles de routers, de rutas, al router lo voy a colapsar. Todo eso es memoria, todo eso es recurso en el router. Cuanto más grande es la tabla de VGP que tengo, más lo hago trabajar al router. Entonces, tengo que decidir cuáles son las rutas que quiero incorporar. Cuanto más chica es la tabla de ruteo, mejor funciona el router, ¿no es cierto? Por eso que se trabaja tanto en achicar el tamaño de las tablas de ruteo, y decimos que con IPv6 es una gran ventaja porque las tablas de ruteo quedan más chicas. Otra razón, por ejemplo, para filtrar, por ejemplo, tráfico saliente, porque no quiero darle tránsito a determinados sistemas autónomos. Bueno, hay un montón de razones, pero lo importante es que los filtros se pueden aplicar a la entrada o a la salida del sistema autónomo. Hay dos tipos de filtros. Los que son basados en direcciones IP y los que son basados en el pad. Los que son basados en direcciones IP se dividen también en dos. Los distribute lists, que se conforman con las access lists que ustedes ya conocen, que aplicaban a una interfaz, las access lists que nos quedan enormes, monstruosas, y que las aplicamos a las interfaces, y con pre-pick list. Cuando es un filtro que está basado en el pad, se construye con lo que se llaman filter lists. Ahora vamos a ver cómo son cada uno. Me pareció bueno poner esta slide porque en realidad para seguir con el tema quiero que hagamos una diferenciación entre lo que son las access lists y los pre-pick lists. Las access lists ustedes las conocen, las han aplicado alguna vez, ¿no es cierto? Las access lists tienen esta forma. Access list, le pongo un número que siempre es el que se repite, y digo lo que permito, lo que deniego y demás. Entonces siempre es access list, número de access list, permit, deny, y la máscara. Ahora, ¿se acuerdan cómo era cuando tengo que modificar el access list? ¿Esa tengo que agregar una sentencia o quitar? Me iba a salir una palabra muy argentina. Bueno, es un desastre eso, porque si tengo un access list grande, tengo que volver. ¿Ves lo que hacemos todos? La copiamos en un procesador de texto. Se ríen. En un procesador de texto la modifico, después la vuelvo a pegar. Es un lío, aparte que es un lío que es inseguro, porque donde copié y pegué mal, la access list ya no funciona y cometo muchos errores de seguridad. Bueno, no es para nada práctica. En cambio, ahí el pre-pick list nos ayuda. El pre-pick list es como un access list, pero la diferencia es que en su construcción tiene lo que se llama un número de secuencia. El número de secuencia me permite que yo pueda quitar, cuando la tengo que modificar a la lista de acceso, quito la secuencia que voy a modificar, inserto otra en el medio, puedo insertar, como las listas de acceso se ejecutan en forma secuencial, puedo decidir en qué orden las pongo, porque tengo un número de secuencia. Que en general, ¿saben lo que hacemos? Hacemos los pre-pick list con secuencias 5, 10, 15, porque eso nos permite después poner en el medio otras. Lo importante es que el número de secuencias determina el orden, no necesita ser consecutivo, en el cual se van a ejecutar cada una de las sentencias. ¿Cómo hago en BGP para aplicar un pre-pick list? ¿Se acuerdan? Neighbor, el neighbor a quien le voy a aplicar el pre-pick list. Entonces acá pongo la IP del neighbor, y pongo el nombre del pre-pick list, y luego le voy a indicar si lo aplico a la entrada o a la salida. Ahora vamos a ver un ejemplo y se va a ver más claro. Claramente con pre-pick list es muchísimo más flexible que con access list trabajar. Entonces, se suele utilizar con esa. Ejemplo. Supongamos que tenemos la sesión BGP en el sistema autónomo 64.496, aplicada con tres neighbors, levantada tres sesiones BGP. Perdón, es un... Contra el neighbor 200.0.113.100, que pertenece al sistema autónomo 65.551. ¿Sí? Entonces, yo digo que a este neighbor hay cosas que no le quiero enseñar y no quiero recibir. Genero un pre-pick list que se llama, por ejemplo, para la entrada le pongo de nombre, esto es a elección, peer in, por ejemplo, y digo, no quiero recibir, deny, la red 198.51.100.0 barra 24. Y luego, quiero recibir todo. O sea, quiero recibir todo menos esa red. Y después digo, y para enseñarle, yo le voy a enseñar solo la red 192.0.2.0 barra 24. Cuando tengo un permit y después no tengo más nada, el deny está implícito. O sea, que todo lo demás se deniega. Fíjense que luego lo que hago, una vez que creé el pre-pick list, es pongo la IP del neighbor y digo, te aplico el pre-pick list peer in en la entrada y aplico el pre-pick list peer out a la salida y listo. ¿El E32? ¿El E32? ¿El E32? ¿El E32 sí es correcto? Sí. A ver, ¿qué significa eso? Los pre-pick list tienen la posibilidad. Los pre-pick list tienen algo que es muy flexible, que es poder especificar con unas pequeñas palabras que son G y L. cuando especifico un prefijo y decir mayor o igual que o menor o igual que. O sea, que no sea ese prefijo exacto, sino y todos los prefijos mayores o iguales que, menores o iguales que. G de mayor o igual y L de menor o igual. Entonces, ¿cómo especifico todas las rutas? ¿Cómo digo todas las rutas? ¿De qué manera digo todas las rutas? Si yo pongo la 0000, ¿sabes cómo se especifica? Es claro, pero barra cero, perfecto. ¿Cómo está ahí? Pero quiero que además, pero no quiero, que en realidad lo que tengo que decir es, esa más toda cualquier otra variedad de subnetting de eso, entonces le pongo L32, del prefijo cero a 32. Por eso es que se pone así. Bueno, hasta recién lo que vimos fueron prefijos, digamos, filtros basados en PrefixLift. Ahora vamos a ver filtros, pero basados en el Pad. Acá la diferencia es que cuando tengo que aplicar el filtro, no lo voy a hacer basado en los prefijos que recibo o los prefijos que anuncio, sino que lo voy a hacer basado en el camino que hicieron esos prefijos. ¿Sí? Entonces, por eso se dice en el Pad. Hay que hacer dos pasos. Uno es crear la sentencia con una expresión, lo que se llama una expresión regular, ahora vamos a ver qué es, y luego aplicar el filtro. Siempre que tengo S64-496, ¿qué quiere decir eso? Nada que venga de la S64-496. Recuerden que los AIS de Pad se leían de atrás para adelante. O sea, que el último que yo veo es donde se originó la ruta. ¿Sí? Le estoy diciendo ahí, nada de lo que venga originalmente el S64-496. No quiero nada de ese AS. También le digo que tampoco quiero nada de una AS que sea 645, que aparentemente lo tengo directamente conectado y por eso le pongo el sombrerito para decirle que es el último AS por el cual pasó. Y después le digo permitir todo lo que en su cadena de S-pad tenga o el 64-497 o el 64-498 y en ese orden. Las expresiones regulares hay que aprenderlas, digamos, pero quieren decir eso. El primero de los filtros, el 10, lo aplico a la entrada. Fíjense, vengo a mi sesión BGP y le digo que al neighbor 198-51-122 le aplico el filtro 10 en la entrada. Y a este otro le aplico, al mismo neighbor le aplico el filtro 11 a la salida. Las expresiones regulares, bueno, acá hay un listado de lo que significan cada vez, en la cadena empieza con, la cadena termina con, bueno, por eso se conoce de programación y si no, cualquier bibliografía pueden encontrar cómo son las expresiones regulares. No sé qué se ríe. No me alcanza. A ver qué hacemos. Esto lo hacemos, lo pasamos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Los roadmaps son filtros que tienen un formato parecido al lenguaje de programación, donde uno pone, si pasa tal cosa, entonces esto otro. Bueno, así se arman los roadmaps. Y son una sentencia debajo de la otra, que se van ejecutando secuencialmente, y cuando una de ellas ya da verdadero, el roadmap se ejecuta, lo que dice ahí que hay que hacer, y sale. Eso es muy parecido como cuando programamos. Esto es un ejemplo con roadmaps. Por tal, la información les va a quedar un ejemplo con ASPAD. Y en estos últimos minutos yo quiero pasar a esta última parte. Los roadmaps son recontraimportantes, pero bueno, no son tan complejos como los filtros por ASPAD. Así que con cualquier bibliografía los van a entender bien. Me interesa que veamos esto, que ya es la última parte. La puesta a punto de BGP. Ya está, hasta acá aprendimos un montón de BGP. Ahora, ¿qué cosas tengo que considerar si me voy a poner a trabajar con BGP? Lo primero es cuál es el algoritmo de decisión que tiene en cuenta BGP a la hora de tener que elegir entre dos rutas a un mismo destino. Y luego, las mejores prácticas recomendadas, que esas no creo que llegamos a tiempo a darlas, pero lo importante es que les quede la documentación. ¿Qué hace BGP? Recibe rutas y tiene que ver cuál elige. Entonces empieza a evaluar cosas. ¿Y qué es lo que empieza a evaluar? ¿Qué dijimos? BGP es un algoritmo basado en atributos. Entonces, ¿qué empieza a mirar? Los atributos de las rutas. Y nosotros ya vimos los atributos de las rutas. Vimos, origin, scope, ASPAD, bla, bla, bla. Entonces, bueno, eso es lo que se fija BGP cuando recibe una ruta. ¿Y qué hace? Hace esto, miren. Recibe una ruta. Se fija lo primero que se fija, ¿se acuerdan del NetHop? Próximo salto para alcanzar un destino. No es la ruta completa, sino el próximo salto. Bueno, se fija primero que sea accesible. O sea, alcanzable por IP. Si ya, digamos, un ping a ese NetHop no llega, ya está, la descarta. Entonces, eso es lo primero que se fija, que el NetHop sea alcanzable. Si el camino es interno, o sea, por IBGP, bueno, esto es un concepto, synchronization está habilitado y la ruta no está en el IGP, la descarta. Eso es un concepto que... Sincronization es... A ver... Sincronization es un concepto por el cual una ruta que es aprendida por IBGP solamente será anunciada si además de ser aprendida por IBGP, también está aprendida por un protocolo de ruteo interno con un IGP. Entonces, esa maraña de cosas... No se preocupe, no se usa más. Eso es algo que no se usa en la actualidad. Sincronization se tenía en cuenta antes. Ahora, de hecho, los routers ya vienen con no-sincronization, o sea, deshabilitado. O sea, ya no se fija en eso. Pero por eso acá dice, sí, el camino es interno, bla, bla. Sincronization está habilitado y la ruta no está en el IGP, entonces la descarta. Como en general, Sincronization viene deshabilitado, por ese paso nunca pasa. Luego, ¿qué hace? Hasta acá que se fijó, Sincronization deshabilitado, se fijó en NetHop accesible, pasa al paso 3. Y dice, se prefiere el camino con mayor peso. Lo primero que hace es mirar el wait. Fíjense que hoy habíamos dicho, wait tiene una presencia alta en el algoritmo de IBGP. O sea, que es una de las... Fíjense, punto 3 y ya se fija el wait. O sea, que ojo al setear wait. Porque va a ser una de las primeras cosas que IBGP va a mirar. ¿Sí? Bueno, si se pija el wait, si las dos rutas que recibe, las dos rutas son iguales, todo bien, y una tiene wait más alto que el otro, listo, elige esa, ya está, se terminó la elección. Si el wait es igual para las dos rutas, sigue con el otro paso. Prefiere la ruta de mayor local preference, se fija el local preference y elige la ruta que tenga el local preference más largo. Bueno, y así sigue. Después del local preference, se va a fijar, en todo caso, el origin, después, si se va a fijar el path, o sea, va a elegir el camino más corto. Dice, si todo es igual, se prefiere el menor código de origen. Después se fija el med. Si no se fija, si la aprendió por EBGP o por IBGP. Si no se fija, el NetHop tiene la menor métrica, se prefiere la ruta cuyo NetHop tiene menor métrica en el IGP. Y si hasta aquí no hay decisión, prefiere la ruta correspondiente al Neighbor con menor router ID. Y bueno, todo eso que dije rápido, lo voy a decir despacio. ¿Qué es lo importante de todo eso? Que secuencialmente tiene ciertos pasos que verificar y que al primero de esos que le permita decidir, el algoritmo se detiene y elige. El algoritmo va a llegar hasta el paso 10 cuando no pueda elegir por ninguno de los atributos que estuvimos viendo. Y eso no suele pasar. Porque la verdad es que la mayoría de las rutas se eligen por el ASPAD. Más corto o más largo. Cuando es más corto, se elige el camino más corto. Entonces esa es la ruta que gana. La mayoría de las rutas se terminan decidiendo por el ASPAD. Si se llegara al último punto y la ruta no fue elegida, como BGP tiene la obligación de elegir una ruta, lo que hace es se fija el router ID de los neighbors que le han enseñado determinada ruta. ¿Saben lo que es el router ID? Es algo muy simple, porque es una definición. El router ID es la interfaz el número de interfaz más alto dentro de todas las interfaces que tengo configuradas. Supónganse, si yo tengo tres interfaces, una de las 170, 210, 5, 1. Después tengo la 170, 210, 5, 3. Y después tengo la 198, 190. Bueno, la que va a elegir es la 198. Ese es el router ID. Se fija de los router ID que recibe cuál es el menor y esa es la ruta que elige. No se hagan problemas, es una maraña de cosas que no es necesario tenerlo tan claro, porque en realidad a ese punto 10 no se llega nunca. Es muy raro. Yo he visto, me ha tocado casos en los cuales termina decidiendo por el router ID, pero en un montón de años me ha tocado una o dos veces. La verdad es que no es tan frecuente. Vienen mejores prácticas recomendadas. Yo se los dejaría acá. Bueno. ¿Qué les pareció? Ya terminó. Ya pasó.